Estamos en el Megablaza con los Gangsta Flow Con la revolución del club en acción.com Estamos con los chicos Los Gangsta Flow, la Jockey Baby Han Ya lo saben ¿Qué tienen ustedes? Bueno yo tengo 20 años Y me da el 18 años, ya lo saben Los Gangsta Flow Bueno el grupo tiene formado ya 5 años Haciendo reggaeton, los peruanos Aparte del reggaeton funcionamos con Reggaeton cumbia, reggaeton salsa Reggaeton bachata, reggaeton rock ¿Tienen algún apoyo? ¿Dónde están los conciertos? ¿Dónde ensayan? Bueno, los ensayos van De diferentes locales de la gente que nos apoya Y también, bueno, este fin de semana ¿Dónde estamos? Mañana estamos en El Callao y en Sarita El domingo en El Jockey ¿Cómo hacer según ustedes para poder Disfundir más la música en la juventud Y el arte en los jóvenes? Bueno, nuestra música Lo importante es que tiene mensaje positivo para los jóvenes Y eso es lo más importante Que los músicos tengan un mensaje positivo para los jóvenes Así que captar su atención Saber llegar a ellos, ¿me entiendes? ¿Ustedes como jóvenes que mensaje le pueden dar A otros jóvenes que quieren hacer arte Que quieren hacer música? Bueno, que sigan sus sueños, ¿no? Que siempre algo este Llenen a su medio, ¿no? Y que no se metan a la droga Que para nosotros es de la droga La música, la música es nuestra droga Vamos a pedirnos a ver una... Un rap, a ver un reggaeton Este es Baby Can con la improvisación Un saludo para Luciana León Este es el Baby Can que manda un saludo Saben que yo soy el número uno Oye, estos son los gandaflos directamente Desde el Callao para toda tu gente Ya lo sabe bien, Luciana León De oración, los gandaflos Gracias, chicos